Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Nombre, por favor. Gervasio. Yo tengo 52. Y tengo una fuerza, te puedes morir de la fuerza que tengo. ¿Que tienes fuerza dónde? De cintura para abajo. Yo he entendido que tiene un buen carajo. ¿Tienes viudo, tienes hijos? ¿Cuál es tu situación? Estoy viudo. Y se he partado. Que se alegra de que no estés ocupado. Que no tengas el corazón ocupado en este momento. No, ahora mismo no lo tengo ocupado. El corazón lo tengo ahí. Gervasio, ¿de dónde eres tú, Gervasio? ¿O dónde vives? En mi casa. Juan, qué hermosa es ella, ¿eh? Sí, es muy guapa. ¿No tiene una poquita de barba? Yo mido 1,51. ¿1,51? Te llego por la cintura, lo prejizo.